En primer lugar, quería felicitar y agradecer el compromiso y la generosidad de Carmen, psicóloga de Lera en la residencia del Infiesto. Compromiso por defender los derechos de las personas que están y que son usuarias de esta residencia para personas mayores y de sus familias. Y generosidad también por defender una plaza teniendo en cuenta y conociendo que usted tiene una plaza igual, que no está defendiendo sus propios intereses, sino está defendiendo los intereses de las personas usuarias. Y yo creo que en estos tiempos, donde el egoísmo reina, pues está bien que se sepa y que se conozca. Por lo tanto, reitero el compromiso y la generosidad. En segundo lugar, la verdad que me resulta increíble que sufriendo las consecuencias de una gravísima pandemia que azotó tan duramente a las personas mayores y que azotó tan duramente a los centros residenciales para personas mayores, que sabemos que tuvo unas consecuencias en la salud mental de las personas usuarias y también de las familias, se esté planteando retirar un servicio de psicología de una residencia para personas mayores en este caso de Infiesto. Me resulta increíble. Y en tercer lugar, creo que aquí estamos viendo, y permítame que diga estas cosas antes de hacer un par de preguntas que creo que necesito hacer, pero parece también increíble el proceso de discriminación que se instala, por el cual, dependiendo en qué lugar de Asturias viva una persona, tiene más o menos servicios. Pero aparte, estamos hablando de personas que están en centros públicos para residencias mayores, en centros públicos, donde había que garantizar un servicio universal, de calidad y gratuito para todas las personas. Desgraciadamente, vemos cómo no hay así y que se pretende concentrar los mayores servicios en UBIEU y en Sisión, lo cual no nos parece mal que se refuerce con más psicólogos las residencias en UBIEU y en Sisión, lo que nos parece mal es que se pretenda privar de ese mismo servicio a las residencias para personas mayores del resto de Asturias, que son muchas. Quería preguntar, en primer lugar, qué funciones debe realizar, cuáles son las funciones que realiza una persona profesional de psicología en una residencia para personas mayores. Si me les puede detallar, y no se preocupe, utilice el tiempo que necesita, detállenos, por favor, qué funciones realizan ustedes y cómo valoran el servicio las personas usuarias como las familiares. Yo tuve, además, la suerte de poder estar con ustedes en la concentración que se hizo a la puerta de la residencia y conocí tanto profesionales, compañeros y compañeras suyas, como familia, como personas usuarias, la valoración del servicio. Pero, ¿qué funciones realiza usted desde el servicio profesional de psicología en una residencia para personas mayores? Gracias. Vamos a ver. Pienso que las funciones del psicólogo en las residencias de mayores son funciones en Asturias y en el organismo desconocidas. Lo son porque, evidentemente, no existen psicólogos. Entonces, existe, bueno, como una especie de mentalidad o visión de que el psicólogo es una persona que hace un terapeuta clínico en todos los campos en los que trabaja. Bueno, pues no, no es así. El psicólogo en una residencia de mayores no está solamente para personas que tienen una problemática. Trabaja para la residencia entera. Vamos a ver. Nuestras funciones son variadas. Engloban a toda la población atendiendo a las necesidades. Por hacer un resumen, el psicólogo es el que debe hacer un acompañamiento profesionalizado en el momento del ingreso, momento que resulta traumático para una gran cantidad de mayores. De este acompañamiento profesionalizado va a resultar una mejor o peor adaptación y, de ahí, una mejor o peor calidad de vida. Con lo cual, este acompañamiento es absolutamente necesario y se tiene que hacer desde la profesionalización, no a salto de mata, y desde la profesionalización de un servicio especial, que es el de la psicología. En este proceso de adaptación se hace un seguimiento y se va valorando cómo la persona va integrándose. Y se van haciendo intervenciones que puedan optimizar lo mejor posible este ingreso. A la vez que ingresa una persona mayor, nos ingresa una familia también en la residencia. No nos olvidemos. Ingresa una familia, en muchos casos, con un sentimiento de culpa tremendo, con un sufrimiento por dejar a la persona mayor de su familia allí. El apoyo emocional, la información y la orientación que deben recibir tiene que ser especializado, profesionalizado, no a salto de mata, dado por cualquier otra figura profesional. Por otra parte, promovemos, intervenimos la integración social con los demás residentes del mayor que llega a la residencia, que se encuentre acogido, que encuentre su núcleo. Valoramos el estado cognitivo y afectivo emocional del residente que llega. Hacemos una evaluación en el tiempo de estas características y un seguimiento periódico. Detectamos problemas de conducta y hacemos intervenciones al respecto. Detectamos problemas afectivos emocionales, hacemos intervenciones al respecto. Los problemas de conducta y los problemas afectivos emocionales en las residencias de mayores son el pan nuestro de cada día. Y no solamente influyen en las personas que lo sufren, sino que influyen en la dinámica y en la convivencia de toda la residencia. Intervención especializada del servicio de psicología. Programamos tareas y coordinamos tareas de programación de estimulación cognitiva, intentando preservar facultades, intentando ralentizar procesos de deterioro cognitivo, de forma individual y de forma grupal. Ofrecemos pautas de actuación a los profesionales de atención directa y pautas de actuación y de afrontamiento de situaciones con sus familiares a las familias. Hacemos un acompañamiento profesional y un acompañamiento profesional del duelo en los familiares. A su vez, estamos de acompañamiento también ante la muerte para los profesionales, que no por ver muchas muertes necesitan también un apoyo. Elaboramos informes de evaluación, informes de seguimiento, informes específicos. Nos coordinamos con atención primaria, con salud mental. coordinamos programas que se hagan para toda la residencia. En fin, podría estar una hora. Quedó claro. Quería hacerle ahora tres preguntas rapidísimas, se me puede contestar rápidamente y después hacer una última pregunta más tal. La primera. ¿Cuál es su titulación, formación? Bueno, yo soy psicóloga clínica y, bueno, aparte, psicóloga clínica. Segunda cosa, ¿cuántos años lleva usted trabajando en el ERA? En el ERA, años no. En el ERA llevo trabajando cinco meses en la administración y en el ámbito de la discapacidad y de menores, 24 años. 24 años. ¿Cómo accedió usted a esta plaza? Por oposición. Bien, con la experiencia que tiene usted a lo largo de todos estos años, ¿sería capaz usted de explicarme por qué las personas usuarias de los centros residenciales Dubieu y Decisión tienen derecho o necesidad a una atención de un servicio profesional de psicología y el resto de personas que viven en Asturias, en centros de personas mayores, en centros residenciales para personas mayores, no tienen derecho? ¿Usted considera, desde su punto de vista profesional, que las personas Dubieu y Decisión tienen problemas que no tienen el resto o que tienen derecho a una atención mayor de lo que tenemos el resto de asturianos y asturianes que no vivimos en Dubieu y Decisión? Por supuesto que no. Considero que todas las personas tienen exactamente los mismos derechos, vivan en un pueblo o de periferia vivan en una ciudad y me parece de perogrullo argumentar que Santa Teresa tiene más residentes. ¿Quién se puede creer que un solo profesional va a hacer más trabajo en una residencia porque sean 300 que en una residencia porque sean 90? Todos tienen el mismo derecho. Entonces, ¿usted considera que la decisión de privar del servicio de psicología a la inmensa mayoría de residencias en Asturias, más pequeños o menos, y una decisión política y no una decisión profesional? Muchas gracias. No tengo más preguntas. Le agradezco muchísimo su presencia y reitero otra vez su agradecimiento por el compromiso y generosidad. Muchísimas gracias.